Necesito que me mires para poder respirar y que vayamos por la calle de la mano Necesito una sonrisa para empezar, necesito que se vuelva más pequeño este sofá Y no te hablo de un capricho, esta vez estoy hablando de algo urgente Y ya no tengo el corazón para estos trotes, se ha puesto en huelga y ahora dice que no late Y con el último suspiro voy a pedirte por favor que no me mates Es urgente Necesito una ventana desde donde ver el mar y que me agarres por la espalda de repente Necesito ese silencio que no necesita más, el calor que tú y yo sabemos darle Y no te hablo de un capricho, esta vez estoy hablando de algo urgente Es urgente Y ya no tengo el corazón para estos trotes, se ha puesto en huelga y ahora dice que no late Es urgente Y con el último suspiro voy a pedirte por favor que no me mates Es urgente Es urgente Es urgente Es un grande